¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a otro vídeo. El día de hoy vamos a hablar sobre qué y cuánta comida almacenar para una situación de emergencia. Estas son algunas de las preguntas más populares y más polémicas en el mundo del preparacionismo o mundo prepper. ¿Qué comida debo almacenar y para cuánto tiempo? En este vídeo no te voy a decir lo que tienes que hacer, simplemente te voy a decir lo que yo hago y a mí me ha funcionado a lo largo de muchos años de práctica y de investigación. Comencemos con ¿para cuánto tiempo debo guardar comida? Sí, yo sé que a todos los que estamos en este mundo nos gustaría tener una reserva para muchos años dentro de un búnker, pero tristemente esto no siempre es posible, pero no por eso hay que desilusionarnos o desanimarnos. Yo pienso que si estás empezando o incluso si ya llevas algo de tiempo metido en esto, con que tengas una reserva para 72 horas o 3 días, ya estás muy por encima del promedio de la gran mayoría de las personas y al menos para mí ya eres un prepper. ¿Y qué pasa cuando llevas mucho tiempo con ese sistema y quieres llevarlo al siguiente nivel? Lo que yo hice fue aumentarlo a una semana y así me mantuve por mucho tiempo hasta que llegó la pandemia, que yo creo que fue un suceso en el que todos aprendimos muchas cosas y lo que yo aprendí después de que me dio COVID fue de que una reserva de emergencia para una semana era muy poco tiempo tomando en cuenta o considerando que si te daba COVID tenías que mantenerte al menos durante 15 días en aislamiento. Después de eso lo que hice fue aumentar mi reserva a un mes y así he seguido hasta el día de hoy y debo reconocer que me siento bastante satisfecho con ese tiempo. No es ni mucho ni poco, siento que es una cantidad o un tiempo realista y accesible para la gran mayoría de nosotros. Siguiente cuestión, ¿qué comida almacenar? Yo sé que hay un sinfín de opciones y métodos diferentes para poder almacenar diferentes tipos de comida, pero yo al final escogí no complicarme, amigos, almacenando cosas diferentes y a qué me refiero con esto. Pongamos el siguiente ejemplo, tú compras diferentes tipos de enlatados, normalmente tienen una caducidad de 2 a 3 años, tendrás que estar al pendiente de irlos rotando y ir consumiendo los que están más próximos a caducar. Otro ejemplo, compras varios tipos de granos, es lo mismo, vas a tener que estarlos rotando, 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 es lo que vas a estar haciendo si decides hacer tu reserva de emergencia con despensa doméstica, cosa que a mí personalmente me molesta bastante o se me hace muy tedioso. Además de que si almacenas comida para un mes como yo, esta te va a ocupar mucho espacio, espacio que tal vez muchos de nosotros no tenemos, además de que mucha de esta comida o parte de ella necesita más recursos para poder prepararla, para poder comerla, agua, luz, gas, que puede ser que lleguemos a no tener. Así que no te la compliques, yo decidí almacenar estas dos cosas, raciones MR y raciones DATREX. Ambas ya las hemos revisado aquí en el canal. Puede que sea una opción un poco más cara amigos, realmente lo es, pero analicemos los pros. Tienen una vida útil de hasta 5 años, así que por ese tiempo no te vas a estar preocupando por irlas rotando. Se pueden comer en cuanto la sacas del empaque, no necesitas ningún elemento extra. A lo mucho los MR necesitan un chorritito de agua, pero nada más que eso. Además de que la cantidad para un mes no ocupa tanto espacio como lo sería con una despensa doméstica. Les voy a mostrar cómo es que yo la guardo. Y pasamos al closet que tengo en el estudio amigos, aquí es donde yo guardo mi reserva. O como dice mi esposa, donde guardo todo mi tilichero. Estarían en las cajas que están ahí abajo, vamos a verlas un poco más de cerca. La comida estaría en estas dos primeras cajas, ¿cómo? Pues aquí no lo indica. De hecho, guardo muchas de mis cosas de esta manera en cajas. En este caso son cajas militares del ejército, en los que ellos llevan su munición. Me gusta mucho usar este tipo de cajas porque son muy resistentes, son resistentes al agua, o sea que son impermeables. Además de que el precio en el que yo las consigo es mucho más barato que una caja plástica. Además de que lucen bastante bien. Se transportan fácilmente, lo cual también es una ventaja a la hora de tener que hacer una, por así decirlo, evacuación en la que tengan que llevar, pues lo imprescindible. Simplemente tomo estas cajas y nos vamos. Y en cada una de estas cajas es la comida para 15 días. Están combinadas una parte es MR y otra son raciones Datrex. Si quieren ver cómo están distribuidos, pueden pasar a la sección de Shorts del canal. Ahí tengo un video mostrando cómo las tengo organizadas. Como lo dije, esta es mi reserva, la de mi esposa está en otro lado, pero simplemente vean qué cantidad de espacio utilizan estas cajas con comida para un mes, o sea prácticamente nada. Están muy discretas, por así decirlo. No llaman mucho la atención, no son muy bultosas. Entonces, créanme que si guardaran comida de emergencia con despensa doméstica, estarían ocupando el triple o el cuátruple para un mes para dos personas a comparación con esto. En estas dos cajitas tengo la comida. Aunque sí debo mencionar que, pues por obvias razones de tamaño, en las cajas, a pesar de tener una combinación de estas dos, debo admitir que tengo más raciones Datrex, por su compacto tamaño, obviamente puedo almacenar más. Digamos que lo que ocupa un MR, que es la comida para un día, lo puedo ocupar con unas seis barritas o seis empaques de estos, que sería la comida para seis días. Tengo más raciones de estas, pero estas ya no forman parte de la reserva de emergencias, sino para mi uso personal, la que uso o las que suelo llevar cuando hago algunas salidas al campo. Porque incluso para el monte me siguen facilitando muchas cosas. Son bastante universales este tipo de raciones. También debo mencionar que la cantidad de comida que guardes y para cuánto tiempo también depende de cuántas personas sean en la casa. En mi caso solo somos mi esposa y yo, así que ella aumenta, su reserva la tengo guardada en otro lado de la casa, pero imagínense cuánto aumentaría para una familia más grande. Es por eso que me gustan mucho las raciones MRE y las Datrex, me facilitan mucho las cosas. Además de que esta reserva siempre la acompaño o la complemento con una despensa doméstica con lo básico siempre cubierto. Porque la idea de tener una reserva de emergencia en casa es usarla para cuando la despensa doméstica se ha acabado. De nada te sirve tener una reserva de emergencia si la estás usando al primer instante de una crisis. No, esa la guardas para el último minuto. Para cuando no hay agua, no hay luz, no hay gas, la alacena está vacía. En ese momento es cuando entra tu reserva de emergencia en acción. Yo sé que estos dos elementos son un poco más difíciles de encontrar, amigos. Así que les facilitaré un poquitito más las cosas y los dejaré abajo del video para que puedan comprarlas más fácilmente. Pero si ustedes desean hacer su reserva de emergencia con despensa doméstica no hay ningún problema. Solo tomen en cuenta los puntos que les cabe de dar. Mi objetivo con este video es simplemente facilitarles un poquito más las cosas si deciden empezar o actualizar su reserva de emergencia. Yo no soy ningún experto ni nada. Simplemente me pareció buena idea compartirles mi experiencia con este video. Porque pues me ha tomado muchos años de práctica y error llegar a este punto. Yo creo que unos seis años más o menos en los que me equivoqué. Tuve que actualizar y actualizar y actualizar. Esto me funciona, esto no. Así que bueno, yo creo que eso sería todo, amigos. Si les gusta que siga tocando estos temas, por favor déjenme en un comentario. Me haría muy feliz saber eso. Hasta aquí el video de la semana, amigos. Si te gustó, déjame un like, comparte y suscríbete. Si no lo has hecho, los veo el próximo sábado.